Entonces, vamos a hacer esto. Este es el acorde de do, este es el acorde de re mayor, este es el acorde de mi, este es el acorde de fa, el acorde de sol mayor, estos son acordes mayores, el acorde de la mayor y el acorde de si no y mi, ok, y volvemos a repetir, esos serían los acordes mayores, también podemos hacer mayores utilizando las teclas negras, que yo no recomiendo aprenderlos más adelante a menos que salga una canción y lo necesitemos, y ahorita les digo más menos, ¿por qué? Vamos ahora con los menores, do menor, re menor, y menor, sol menor, re menor y el si menor. Ok. Bueno, esos serían los acordes fundamentales, ahora que es un acorde fundamental, es decir que está formado por su primera, su tercera y su quinta, pero bueno, para no confundirlos tanto, cuando tocamos en la práctica, no siempre tocamos con los acordes fundamentales, eso nada más es para saber la estructura, ¿a qué me refiero con la estructura? Bueno, que los acordes tienen una estructura, por lo general un acorde va a llevar entre dos a tres notas, ¿qué es una nota? Una nota es cada una de las teclas, por así decirlo en el teclado, es una nota, la nota de si, la nota de re, la nota de fa, la nota de do, la nota de sol, la nota de si, y ya cuando lo asumo, ya no digo, estas son las notas de do, mi, sol, sí puedo decirlo, pero técnicamente yo diría, este es el acorde de do, porque el acorde de do se forma por tres notas, que en este caso es do, mi, sol, por ejemplo el acorde de mi, mi menor se va a formar de mi, sol, sí, o sea con estas tres teclas, o estas tres notas, ¿ok? Entonces para eso nos sirve, o sea para entender que cada uno de los acordes va a llevar ciertas notas, y bueno, estas ciertas notas obviamente se pueden intercambiar, por ejemplo aquí tengo un acorde de do, pero mi acorde de do está este y lo puedo ver con esta nota, y esto ya se le llama una inversión, y si lo pongo acá, sigo teniendo do, mi, sol, nada más que en diferentes lugares, y sigue siendo un acorde de do, pero invertido, es decir, cambia la nota, intercambia la nota de do, acá, adelante, y sigue siendo el acorde de do, así como lo hice con do, también lo puedo hacer con el menor, este si, lo puedo poner acá, y sigue siendo el acorde de mi menor, pero invertido. Espero les sea de muchísima ayuda, nos vemos al próximo, bye bye.